De cada 100.000 mujeres, 33 sufren de cáncer de seno en Colombia. Una estadística que viene creciendo de manera alarmante, especialmente en los últimos 5 años. Únicamente en Bogotá se registran cada 12 meses 1.250 pacientes nuevos con esta enfermedad, que pasó a ser la tercera causa de muerte de mujeres en nuestro país y la primera a nivel mundial. Los minutos de mi vida, no sé si están muy cerca de terminarse o no, y por eso siente uno que tiene que aprovechar. Hay cosas que ya no tienen tanta importancia como la tenían antes y hay cosas que se valoran más. El distrito cuenta con cuatro grandes centros especializados en el diagnóstico y tratamiento y a su vez con 111 fundaciones que brindan ayuda a través de programas de educación a la población y a los profesionales de la salud, lo cual incluye el autoexamen, el examen clínico de la mama y el tamizaje de oportunidad con mamografía. Es importante que las mujeres desde niñas empiecen a saber qué tienen, que se conozcan y que sepan qué tienen que cuidarse. Octubre es conocido como el mes de la lucha contra el cáncer de escena a nivel mundial y es por esto que anualmente se realiza un evento de Gran Macri Club, denominado la Carrera de la Mujer, en el que el objetivo es promover la actividad física, los hábitos saludables y la prevención de este tipo de enfermedades. La prevención y la concientización a todas las mujeres, niñas y jóvenes de nuestro país a tener una vida saludable, a una buena alimentación y a practicar deporte y a hacer actividad física para prevenirnos de esta enfermedad y de muchas otras. A la competencia asisten cada año alrededor de 16.000 atletas, entre las cuales sobresalen madres con sus bebés en los coches. Las participantes van entre los 8 y los 60 años de edad. Que sigan adelante, que independientemente no piensen que porque son mujeres no pueden hacerlo y que porque ya tienen que dedicarse a los hijos, a ser amas de casas, tienen que olvidarse de ellas como personas, como seres humanos. Tenemos que sentir que somos personas que valemos hacer deporte, cuidar nuestro cuerpo y nuestra estética. Los fondos recolectados en las inscripciones serán destinados para subsidiar exámenes preventivos de cáncer de seno en las mujeres de escasos recursos. Informó Alejandra Ramírez, Unisabana Radio.tv